...a través de la iniciativa de nuestro director de cultura y presidente de comisión Vendimia, Gustavo Bonesi, y bueno, tuvo la iniciativa Santiago Salinas de armar el diseño, un nuevo diseño de coronas distritales y que pronto ya van a estar luciendo todas las representantes. La iniciativa que tuvo Santiago Salinas es, a través de esa corona, representar el sol, las montañas y el agua. Tres de los grandes beneficios que tenemos en nuestra zona, como bellezas naturales. Así que, bueno, prontamente van a ver en la cabeza de todas las representantes las nuevas coronas. Una empresa como es la empresa Domini, que si bien se destaca por implementos ortopédicos, medicinales, pero también ante la iniciativa que le presentamos, se prendieron y bueno, ellos fueron los encargados de confeccionar las coronas, las 18 coronas de las representantes distritales. Hay capacitaciones, estamos trabajando en danzas, vamos a visitar bodegas, laberinto de Borges, tenemos algunos encuentros también con las reinas mandatos cumplidos, que nunca se ha hecho, bueno, este año lo vamos a implementar también. Así que, bueno, actividades muchas, rumbo a lo que va a ser el 4 de febrero, que es nuestra fiesta departamental de la Vendimia.